Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ahí donde te encuentres visualizando esta nueva cápsula informativa. En esta ocasión trataremos calendario para la declaración de la renta 2014. Aunque antes, ¿qué nos habla? Soy Alejandro Pérez, fundador de Vendopol Inmobiliarias, un gran apasionado de inmobiliario, y me siento orgulloso de ser realto a nivel internacional. Aún así te seguirás preguntando, ¿quién es Alejandro Pérez? Pues aquí un pequeño resumen de mis conocimientos y actitudes. Soy ICAT por la Generalitat de la Uña, soy Spain CRS, soy periodo judicial inmobiliario en activo, soy consultor de mercado residencial por AEFI, soy carácter inmobiliario y samuray inmobiliario por Nuteges Club, soy titulado por IBM y titulado en arte gráfica por el Gremio de Barcelona, soy mentor coax certificado para desarrollar formación inmobiliaria, tengo designación de realtor por la NAR, sumando que soy workseller de Paypal, soy powerseller de eBay, tengo múltiples formaciones en CRS, somos expertos en inmuebles destacados aquí en Barcelona, Cataluña, España, para lo que precisen de nosotros, somos youtubers, muchísimas gracias a todos los que nos seguís y os incorporáis a nuestras listas diariamente, y soy socio fundador de Vendopoli Inmobiliario. Una vez hecha esta presentación de obligado a rigor, pasamos al calendario para la creación de la renta 2014. El martes 7 de abril de 2015, la Agencia Tributaria dio por iniciada la nueva campaña de la renta 2014, correspondiente al ejercicio 2014, por supuesto. Que este año viene cargada de novedades como consecuencia de la entrada en vigor de la reforma fiscal aprobada el pasado mes de junio. Pero, ¿cuáles son las fechas señaladas para el calendario? 7 de abril, se abre el plazo para solicitar y confirmar el borrador de la declaración de la renta. Este año, además, desde el primer día, se puede presentar la creación correspondiente al ejercicio 2014 por Internet. La campaña finaliza el próximo 30 de junio. 6 de mayo, inicio del servicio de petición de cita previa para la confección de declaraciones y modificación de borradores en oficinas de la Agencia Tributaria y otras administraciones. La petición de cita se puede hacer por Internet durante 24 horas o llamando al 901-22-3344 de lunes a viernes de 9 a 19 horas. El 11 de mayo, comienza el plazo para presentar el borrador y la declaración de la renta anual de manera física en las oficinas de la Agencia Tributaria, entidades colaboradoras y comunidades autónomas. El 25 de junio, último día para realizar la confirmación del borrador de la declaración, en el caso de que el resultado sea pagar y se haya domiciliado en cuenta. 29 de junio, último día para solicitar la petición de cita previa. 30 de junio, último día para presentar el borrador y la declaración de 2014, si se ha de devolver, si se quiere renunciar a la devolución o si se debe de pagar sin domiciliación. Fecha de la fin de la campaña. Espero que os haya gustado y os sea útil. Ha sido presentado por Vendo por Inmobiliarias, que estamos a vuestra disposición de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 9 de la noche. 60 horas a vuestra disposición en el teléfono 607-338-337, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, el cual espero que haya disfrutado y, como he dicho, quedo a vuestra disposición en el 607-338-337 o en mi correo directo alejandro-arroba-vendopol.com. Muchísimas gracias y hasta pronto.